Sigo con lo cotidiano y empiezo a pensar, analizar las palabras para luego expresar que no me importa, mucha gente habla de lo que escribo, comentarios van y vienen pero de eso yo no vivo, así que sigo y recuerdo lo que decían, el rap me gusta, hoy en día van por la moda y lo mío le disgusta, pero el rap versiste y vos la vendiste y quieres verme caer por hacer lo que tú no pudiste, no tengo nada que demostrarle a nadie porque sé que las estrofas y hago que sus bocas callen, aunque varios han dicho ser mejor que tú, ahí se quedan, me río en su cara, significa esperan que se las crean, no les creo y la palabra en si a muchos les queda grande, cada vez que hablan de llores a más veo que son cobardes y les arde la mente porque rapeo lo real, tengo una forma de decir las cosas bastante especial, no me persigo, sigo adicto a este sonido que pa' meter falso es como infección, pa' su oído quieren escuchar mentiras creyendo que es la solución, no es lo mío por eso no espero tu aprobación, es una ilusión como los que quieren ser más por su experiencia, creo que no es tanto eso, es tan mantener la esencia y de que hay que mantenerla siempre por el mismo camino, no te tengo nada que demostrar, solo voy a tapar tu boca con sobredosis de ram, y tú, con qué vas a intervenir si vas a ser lo único que sabes que eso es, yo no, no te tengo nada que demostrar, solo voy a tapar tu boca con sobredosis de ram, y tú, con qué vas a intervenir si vas a ser lo único que sabes que eso es, dicen que soy desagradable, files que me apuntan con el veo, por ser cien por cierto da, vino a aplicarla a tu perreo, lo que veo es tu envidia, te molesta porque compongo frase, todo porque a vos te cuenta, y puestan tantas cosas como ahora que estoy agrandao, gran error, ahí te equivocaste a hueonao, solo he luchado, lo conseguí por ser más inteligente, siento orgullo de eso y nunca he dejado de lado a mi gente, yo no tengo pesado, tengo tres a los que acabarte, y pa' escribir tengo la misma mente de un terrorista, no insista de ganarme, no tienes posibilidad, se te nota la distancia, tu debilidad, yo no, no te tengo nada que demostrar, solo voy a tapar tu boca con sobredosis de ram, y tú, ¿con qué vas a intervenir si vas a hacerlo? ¿y por qué sabes que eso es? Sigue criticando, a mí no me interesa eso, pierde tu tiempo.